Muy contento, agradecido con la afición en Puebla, con la oportunidad que da esta empresa ProTauro. Yo creo que ha sido muy positivo para la fiesta taurina en Puebla y sobre todo para mí que había dejado a Toro aquí en Puebla desde hace mucho tiempo. Mar de Puertas, me compromete igual porque hay que seguir en ese tono y más. Pues estoy trabajando, ¿no? Quiero decirles que la Secretaría de Infraestructura, pues ahora sí, demostramos que agarramos al Toro por los cuernos. Me hubiese gustado salir con más orejas, caray, pero pues bueno, desgraciadamente al primero lo pinchamos y en el segundo, pues no me explico mucho por qué el juez no concedió las dos orejas, ¿no? Ha habido otras ocasiones en las que los pasos no han estado tan en alto y ha dado las orejas. Entonces, pues no sé, yo estoy muy contento y estoy muy contento con el público y pues salí a darlo todo y siempre van a ver eso de Jesús Luján, un torero entregado y que sale a dar la vida tarde a tarde. No sé, habrá que preguntarle a la empresa, pero creo que sí hay bastantes planes y pues de eso se trata, ¿no? De seguir en el camino y de seguir en el pandero. La verdad es que un poquito contrariado porque hoy no ha habido suerte para mí. La verdad es que me han tocado los dos toros, pues que no se dejaron, no hubo grandes toros. Me parece que el cuarto y quinto fueron toros con muchas posibilidades, el primero se dejó meter mano. Bueno, me tocó un toro ciego y otro toro que no quiso embestir, que nunca se empleó, que nunca iba entregado. Y pues tratamos de hacerle cosas, ¿no? Es una pena que hoy no se haya dejado los toros y si los pinchamos, los pinchamos arriba y no los matamos abajo, ¿no? No se complica, ¿no? Yo creo que cuando uno hace las cosas bien, cuando se entrega, las cosas pues se vienen dando, ¿no? Hoy ha sido una pena, pero creo que ante todo uno siempre tiene que ser honrado. Esta profesión es de hombres, como alguien dijo en la semana y creo que engañar al público es lo último que podríamos hacer, ¿no? Prefiero pincharlos arriba que matarlos abajo. Muy bien, muy bien. La verdad es que fue mi primer novillo, el que toré y que maté. Y al principio estaba muy nervioso, pero ya cuando salió toro lo vi, me encantó. Y pues ya salí a hacerme de él y que él se hiciera a mí. Muy emocionado, la verdad me sentía muy feliz, muy tranquilo aparte de todo. Pues que la verdad estuvo perfecta, que estuvo muy bien. Y pues vaya ya, echarle más ganas para los detalles y todo eso. Pues ahorita seguir con esto para ya volverme novillero. Y ya matador y figura del toreo, si es que Dios quiere. No, fechas todavía no tienen. Pero ya, ahorita después de esto ya veremos con mis apoderados a ver qué onda.